Lunes 3 de junio y este es el resumen de la mañanera. Iniciando la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó estar muy contento y orgulloso del pueblo de México por su participación en la jornada de este domingo 2 de junio. Manifestó estar muy contento por los resultados donde Claudia Chembo fue la candidata más votada en la historia de México y recordó que cuando él deje mandato se jubilará y no asistirá a actos políticos. El mandatero informó que ya felicitó ayer mismo a Claudia Chembo, la que ha obtenido más votos de todos los que han ocupado el cargo de presidente. Dijo que será en los próximos días cuando se reúna con ella e inclusive podrían realizar giras juntos por todo el país, que le dejará a su sucesora muy pocas obras en proceso. Se reunirá para el llamado Plan C y sobre los resultados de la mayoría de Morena en el Congreso. Andrés anunció que Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, seguirá con el gabinete de Claudia Chembo. Indicó que la invitación al secretario fue hecha por la nueva presidenta para fortalecer más la economía del país. López Obrador comentó que durante el proceso electoral se dijo que iba a haber mucha violencia y criticó que los asesores de la también candidata a la presidencia, Xochitl Gálvez, por exponerla y salir a decir que había ganado la presidencia cuando no había prueba para decir tal cosa. Andrés adelantó que en la conferencia de mañana martes se comunicará con gobernadores a través de una videollamada debido a que pensarán entregar los fondos para la rehabilitación de los centros de salud. El presidente confirmó que hoy, lunes 3 de junio, recibirá a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional. Esto y otros temas para Código Libre.